Amiguitos, amiguitos, lo sepáis todos, que estaba el niño de la curva, tres palacios y copyright, sentaditos los dos en la puerta de uno de los palacios, sentaditos en un banco, y pasó, vino una tía, una tía buena, una morena buena, subía en un todo terreno grande, de esos grandes, de un Toyota grande, de los gordos, nuevecico, nuevecico, de los nuevos, y entonces se bajó la muchacha, y le dijo a los dos que estaban allí sentados, y de vosotros, ¿sabéis dónde está la charca esa, que ve en la surita, por encima, para el lado de Guadalquiví?, y le pregunta en copyright a Tres Palacios, Tres Palacios, ¿tú sabes dónde está la charca esa, que eres de aquí, de cerquita de Guadalquiví?, le dice, sí, le dice el niño de la curva Tres Palacios, sí, yo sé dónde está, y la muchacha le dice, ¿por qué no me acompaña?, y que yo no vaya a que me pierda por el camino, pues ya, entonces se subió el niño de la curva Tres Palacios, se subió en el todo terreno, y se alargó para arriba, para la charca donde vivía en la surita, cuando llega allí, hay una piedra muy grande, un peñón muy grande, y coge la tía y deja la llave, deja la llave encima de la piedra, deja la llave encima de la piedra, y allí en un praillo que había, la tía empieza, se saca la camiseta, se saca el sujetador, se quita las barbas, se quita la braga, se lo quita todo y se queda en pelota viva, y entonces le dice, le dice a niño la curva Tres Palacios, coge de mí lo que quiera, coge de mí lo que quiera, pues muchacho, pues lo que cogió fue la llave del todo terreno, cogió la llave del todo terreno, y se largó para abajo, y ya se largó para abajo, y entonces, pues cuando llegó, un cuarto de hora, ya estaba otra vez allí, sentado en el banco de los palacios, de su palacio, y entonces su amigo el Copirra le ha dicho, le dice, dice que ha pasado, que ha venido tan rápido, que ha venido tan rápido, oh chiquillo, calla, calla chiquillo, que resulta que la muchacha, la muchacha se ha despelotado allí enterita, se ha despelotado enterita, y me ha dicho, coge de mí lo que quiera, coge de mí lo que quiera, y tú, cae eso, cae eso, y le pregunta al Copirra, y dice, pues yo lo quería hacer, pues coger las llaves del todo terreno y venirme para abajo, eso es lo que he hecho, coger las llaves, coger las llaves, coger las llaves, coger las llaves, de semillero, de semillero, en un semillero lo tengo puesto, para ver si deja semillero, esto es un palomito, un palomito deportivo, este es un palomito deportivo, palomo deportivo, este no es mucho, esto es un palomito deportivo, este palomito, este palomito, es de Xatiba, de Xatiba, no, los fumats de Xatiba, los fumats, o los famosos fumats de Xatiba, este palomito, este palomito, este palomito, ha dicho que era una línea, que era Pargatero de Xatiba, que era Pargatero de Xatiba, que se ponía a vender los palomos, en el mercado que hacían los domingos, en Xatiba, de Xatiba, de Xatiba, el pajarito de palomo, un mercado grande, nacían allí, y ya compré 8 o 10 calles a la Pargatero de Xatiba, pero este no es un puchón, este es un palomo deportivo, ni el valenciano, que son modernos que dicen, ni valenciano antiguo, ni pica antiguo, ni nada, 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 esto es un palomo deportivo, va a competir en eso, en lo deportivo, pero que antes no se pintaban como noros, y este ha participado, este palomito ha participado en muchas suertes oficiales del palomo deportivo, pero ya lo tengo yo aquí separado de semillero, de semillero, en un semillero lo tengo puesto, para ver si deja semilla, y este palomo deportivo, y este palomo deportivo, que Ribcer easter armando a la Canta 2 sonando de vacалась en Alumnos o ligero, que comienza a andar bien la communicatedади de comerse ¡Trayan! 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 Gracias.